Estoy por acá en Cartagena trabajando y también aprovechando un bonitito para descansar y obviamente qué mejor sitio con la mejor atención, las mejores habitaciones, la mejor comida, la playa al frente, que vean. Creo que el Cartagena place. Súper bien atendido y súper recomendado. Acá los esperamos. Un abrazo.